Muy buenas chicos, estamos en nuestro segundo vídeo de Just Dance para Wii U Os voy a traer en este caso la canción de Animals de Martin Garrix Garrix, sí Que es así en plan como muy breath beat O vamos a decirlo así Voy a intentar también sacar 5 estrellas Espero que os guste un montón y vamos al lío Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!